de youtube que me ven miren ya estamos saliendo del estadio estamos saliendo del estadio miren lo que está aquí miren y ya vimos la nieve vamos a seguir saco tos yo me dejo espérate michael dame la mano aquí oh my god michael yangeli aquí hola michael hola 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 pero hay Dale, ángale No, espérate, da que se haga en eso Dale Dale, mamá, dale Dale, dale Dale, mamá Dale, mamá Dale, mamá Dale, mamá Bueno, nos vamos del Yankee Stadium ¿Cómo es? ¿Michael quiere ir a ver un sitio donde él? Lo le pinta la cara No vamos, se me caiga Bueno mi gente, hasta aquí llega el video Bye